Muy bien. Bueno, muy bien. Me baja info. Me bajó info, chicos. Me baja info, pero quiero que lo diga ella. ¿Quién? Porque tenés programa muy internacional este. ¿Ah, sí? Muy internacional. Y tenemos a alguien que habla hebreo. ¡No! Sí, sí. ¿Quién vos? No, ni ahí. Con suerte hablo español. Claro, con suerte. Y no se te entiende mucho tampoco. No, sí, vas a ver. ¿Quién habla? ¿Quién habla griego? ¡Vos! 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 ¡Viva! ¿Y qué esperabas con este nombre? ¡Viva 10 años en Israel! Mira, ¿hebreo o griego dijimos? ¡Hebreo! ¡Ah, hebreo! ¡Hebreo! A ver, hablan en hebreo. Decime algo, decime. ¡Qué lindo es estar acá! ¡Tob! ¡Anachnu Akan! ¡Batelvizia! ¡Anachnu! ¡Rotzotlenatzeach! ¡Arbe, arbe, kesef! ¡Ani me vina, che tabilma, ya ni oméret! ¡Qué lindo es estar en este programa con un conductor tan carismático que es una estrella a nivel mundial! ¿No? ¿Dijiste eso? ¡Anavilo! ¡Sí! ¡No, no, no, no tengo ni poder! ¡Qué bien! ¿Es difícil el hebreo? ¿Casi no nacés? Casi nazco en... ¡Ah, eso! ¿Seguro que contaste antes? ¿Casi no naces? ¡Tenés razón! ¡Qué bien! Es mi idioma natal, en realidad. ¿Ah, sí? Lo que tuve que aprender fue el español, claro. ¡Mirá! ¿Y hace cuánto que vivís acá? Eh, no. Ahora, en Argentina, vivo desde los 10 años. Hace 12 años. Está bien, está bien. Hace poquito, entonces. ¡Claro! Hace poquito. Si no entiendo algo, repetímelo. No, no te preocupes. Ya, tranquila. Gracias, es muy amable. Vamos con el próximo desafío. Vamos a jugar por equipos. Los primeros ustedes, luego ustedes, chicas. Así que relájense. Vamos a jugar a... Es al revés, mi amor. Ahí está. Gracias. Vamos a jugar a súper veloz. Es muy sencillo. Uno de ustedes va a responder las preguntas que le voy a hacer yo. Y el otro va a andar buscando los productos que son las respuestas correctas. El que más logre... El que más productos traiga a lo largo de dos minutos es el ganador. ¿Estamos? Bien. ¿Quién va a contestar? Yo. Él. Muy bien. Micaela, agarra el carrito entonces. Ponete donde quieras. Y arrancamos con la primera pregunta. ¿Qué se coloca en el piso para secar los pies después de bañarse? Una alfombra. Alfombra de baño. Sí, vamos. Alfombra de baño, un carla. Vamos, Micaela. Súper velómica. Micaela, dale. Ponete las pilas. Ella pensaba que era súper lento. ¡Claro! ¡Claro! Si no lo encontramos, pasamos. Paso. Paso, paso. ¿Cuál es la salsa de Japón que usamos para salar las comidas? Pomarola. ¿Cómo? ¿Pomarola? No, la salsa de Japón. Ah, de jamón. Soy vegetariano. Y, ¿cuál es? Pasta, pasta. ¿Qué comen los perros? Alimento balanceado. Alimento balanceado, señores. Vamos, vamos, vamos. Alimento balanceado, vamos. Ay, no encuentro nada. De acá se ve. Vamos, vamos. Acá, 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 acá. Muy bien. ¿Cuál es el objeto que se prende con fuego y despide aroma, lindo aroma? Ah, Saumerios. Saumerios. ¿Y qué vas a decir antes? Fósforo. Fósforo, no. Está bien, Saumerios, Saumerios. Ay, lo había visto por acá. Vamos, vamos, vamos. Dale. Vamos, vamos. 50 segundos, te quedan. No, bueno, otro. Uy, Dios. ¿Qué aderezo se hace con huevo y aceite? Eh, no sé. Mayonesa. Mayonesa. No, no, lo dijo ella. No, no, no. Fue la crema espumosa que se usa para afeitarse. Crema afeitar. Sí, señores, crema afeitar. Ah, bueno, ¿cómo estamos? Vamos. Vamos, eh, que te quedan 25 segundos. Te recuerdo que siempre recorre el submercado. Listo, listo, listo. Bueno, Contro, ¿cuál es el líquido que usamos para limpiar los vidrios? El limpia vidrios. Ah, qué bien. Listo, listo. Listo, ah, bueno. ¿Qué? ¿Cuál es? Ay, no, ya lo vi. Esperá, espera, espera, espera. ¿Qué bebida alcohólica hace? Toma con cola. ¿Ron? Sí. Dale, el ron estaba por ahí. Acá, acá, acá. Sí. ¿Qué fíos parecen rulos? Los tirulsones. Sí. Tiempo, 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 tiempo. Bueno. Al final. Bien, bien. Avanzamos al final, eh. Rebuntaron algo. Muy bien, muy bien. Alimento balanceado para perros. Sí, señores, un punto. Ron. Dos. Dos puntos. Limpia vidrios. Tres. Tres puntos. Y espuma de afeitar, cuatro puntos. Bueno, repuntaron, eh. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Chicas, no le tenía fe al principio, eh. Al principio tardó un montón. Vamos con ustedes, chicas. ¿Quién responde? Muy bien. Agostina, vos vida, entonces, ponete donde quieras. ¿Arrancamos? Arrancamos. ¿Cuál es el aceite proveniente de las aceitunas? El de oliva. Aceite de oliva, muy bien. Eso. El de oliva. Qué bosque tiene, ¿no? Sí. Es de oliva. ¿Qué tal? Listo. Muy bien. ¿Qué alimento es un tablet y bien en lata? Qué chiquitito. Un tablet y bien en lata. ¿Para qué dijiste al principio que no te escuchaste? ¿Qué alimento es un tablet y bien en lata? Al principio dije bienvenidos. ¿Cómo le va? El, ¿cómo es que se llama? No como de eso, por eso no lo he registrado. El paté. El paté, muy bien. El paté, el paté, el paté, el paté, el paté, el paté. ¿Vamos? Vamos. No, no sé, no. Paso. ¿Cuáles son los frutos secos que tienen forma de gota? Las almendras. Sí, almendras, almendras. Vamos, busca almendras. A buscarlas. Vamos, vamos, vamos. Sí, 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 ya la encuentro. Vida. Vida, qué onda. Vida. Vamos, vida, vamos. Almendras. Si no, la tenés pasada, ¿eh? Del otro lado. Cuenta mixto. Cuenta mixto con almendras. No, no, no. Paso, 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 sí. ¿En dónde se colocan las ropas en el placar? ¿Dónde se cuelgan? En las perchas. Sí, perchas. Bien, perchas. ¿Qué utilizamos en las lámparas que da luz? Focos. Sí, muy bien. Focos, focos. Focos. No sé si se da la pregunta. Sí, no me volví. 40 segundos. No sueltes el carrito. Ay, qué larga. Buenas, es larga vida. Focos. Vamos. Unos poquitos, chiquititos, hermosos. Vamos. ¿Querés otra? Sí, paso. ¿Con qué se llena el mate? Yerba. Sí, con yerba, sí, sí, listo, la tiene. ¿Con qué se recubren los alimentos para asar en el horno? ¿Qué te le pones? Con papel aluminio. Sí, papel aluminio, muy bien, papel aluminio. 10 segundos. Es un tubo. ¿Con qué objeto se llevan los ojos y nos cubren el sol? Los anteojos. Sí, a trabujos. Es que, ahora ya está todo en el fondo. ¡No! Tiempo, 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 tiempo. Qué tramposa. No soplés, tramposa, tramposa. No soplés. No, pero me acordaba, me acordaba. Y bueno, entonces, ¿para qué te dice? No sé, no lo escuché. Fue una sugerencia. Lo todo en la mano. ¿Eh? Lo todo en la mano. No, pero ya está, ya terminó el tiempo. ¿Qué querés? Ah, lo agarré justito. A ver, a ver. Tráete los puestos, si querés. Vení, 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 vení. A ver qué trajo. La vida está justo. Ay, mira, mira. Cuatro hicieron ustedes, ¿no? Sí. Acá pedimos yerba mate. Y trajeron yerba. Bien, un punto. Muy bien. Pedimos perchas. Dos. Perchas. ¿Papel aluminio? Sí, rollo de aluminio. Tres. Muy bien. Muy específicos. Y trajeron aceite de oliva. Sí, señores. Cuatro. Empate. Empate. 10 segundos para cada uno. Muy bien, muy jugado. Qué bien, muy bien. Están jugando muy bien los dos equipos.